Muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo de Spyro the Dragon. Aquí Arpiman desde Gunner Games y continuamos. Estamos en Pacificadores, en el segundo... no... En el segundo mundo del juego. Y bueno... Aquí las cosas empiezan a complicarse un poquito, porque ya los niveles no van a ser tan fáciles como esperábamos. Y bueno, vamos a empezar por Cañón Árido. Ahora aquí ya las gemas que vamos a necesitar para completar cada nivel van a crecer bastante. Por ejemplo, en este mundo son 400. 400, lo cual es una burrada gorda. Pero también la diferencia... Que la muerte. No, no, que haya de frame... No, aquí no, por favor. No, no, no. La vida de frames aquí no, que me da algo. A ver... O sea, sí, 400, como veis, 400. Hay un huevo también, pero, aunque sean 400, si... Para pillar cada... O sea, si cada una de estas zonas... Hay gemas que te dan 10 gemas de golpe. Tampoco... Tago... Venga, frames... No te vuelvas, no te pongas tantito. Ya, 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 ya. Tanto polla del huevo, a tomar por culo. Bueno, lo que dice tanto polla dice ladrón. Vale, por aquí lo hemos hecho todo. Vamos a liberar a este compatriota draconiano. Conan. Uh, el bárbaro. Gracias por liberarme. Ni el bárbaro ni el hablador. No. No te flipes... Que grande la gorra que llevaba el bicho, ¿no? Con gorrita incluida. Vale, pero aquí no... A ver... A ver... No hay nada... Vale... 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 Flipper... Venga... Voy a la brasa... Vale... 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 ¡Mierda! ¡Ibor! ¡Tú eres Espino! ¡Tú eres el dragoncito del que tanto he oído hablar! Cuando apenas podías echar humo por la nariz y había escuchado... ¿Qué? Se me ha olvidado ¿Qué? ¿Qué hice, loco? Vale, ahí no voy a ir todavía porque... de primera vez no tengo la llave. Allá... Estaba nada de pegarme el guarrazo de la vida. Bueno, parece que por aquí se podrá llegar por el otro camino también. Sí, porque si no, no me explico cómo llegas a subirte ahí arriba. Bueno, el caso es que había otro camino. Y vamos a explorarlo. Otro camino y un compatriota. Asimismo... Sí. Pues sí. Se me ha olvidado. Una morada... Hay moradas de cuánto son? Veinticinco. Hombre... Así yo también te meto una... te meto cuatrocientas gemas por nivel. No te joder. Así que también te meto 400 gemas por nivel. Vale. Uy, wow. Ya está. Me hago 301. Infarto que me da... Sí, caerme... Infartito. Me hago un lío con los botones, si os lo queréis o no. Porque están muy juntas. Y claro, es solo cuestión de fallar uno y cagarla a lo loco. Vale, otro dragón aquí. Ha rescatado Boris. En Cañón Árido están buscando buenos planeadores. Tú eres un buen planeador, ¿verdad, Espiro? Yo nací para planear. Mónica. Esto es como una especie de pista. Yo nací para planear, pero... No, no, no. No, no, no. No lo acabes, Arpi. No lo acabes. 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 Por aquí no creo que haya nada. No lo acabes. Me falta la llave y no tengo ni idea de dónde está. Uy, 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 uy. Uy, sí, uy, sí. A ver. Y también falta un dragón todavía. Puede ser que esté arriba. El control de esta marea va a ser adecuado. No me pongo el tiempo. Llegó el gemido. ¡Qué maldita! ¡En serio,ctel! ¡Me he tocado el gemido! ¡Lo esperaba, cuidado! La llave sigue sin saber dónde está. Me falta la llave y un dragón. Yo no sé dónde están ninguno de los dos. Buscamos buenos planeadores. Ay Dios. Vale, vale, vale. Y ahí está la llave también. ¿Cómo llego ahí? Planea. Bueno. Por aquí no puedo, vale. Es planeando por el otro lado. Sí, sí, vale, vale. Lo acabo de pillar. Vamos a ver. Por aquí no se llegaba, ¿no? Qué puto es. Muy escondido es un poco... Bueno, muy no, pero escondidete. Qué putones. Me va a ser dando vueltas tontísimas. Sí. Pero bueno, se dan. Todo sea por conseguir el 100% del juego. No te caigas, Arpi, porque mucha vida... No te caigas. No te caigas. Máximos. Un vuelo increíble, Espiro. Creí que me iba a quedar aquí pegado con esos horribles buitres revoloteando sobre mi cabeza. Esos pájaros parecen muy duros, pero están muy buenos, asados con un poquito de sal... Una pesquita de sal. Oh. Bueno, aquí tengo la llave. No. No, 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 no. Voy, 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 voy. Aquí había pollos, sí. Todavía, ¿no? ¿Dónde? ¡Pollos! ¡Por favor! Vale. Bueno, Spark... Uy, guau. Ahí en verdad me tenía que haber caído, pero... La física random ha estado de mi lado esta vez. Bueno, ahora... Creo que en teoría ya una vez me faltan 25 gemas, deberían estar en el cofre que hay allí. Esperemos. Si no, estoy un poco jodido porque no sé dónde estarán. O sea, si no están aquí, estoy jodidísimo. Qué puta, 400 gemas por nivel. Tócate los wikis. Tócate los wikis. Vale, vale, llego, sí llego sin problemas. Dime que es una morada y todo es a casita. Bueno, son 25. Pues a ver, 400 de 400. Los cuatro dragones. Sí, 400 de 400. Los cuatro dragones. Y... Y... Y el huevo. Pues a eso nos queda volver a casa. Y... Completado... Completado el nivelito. E iremos directamente al siguiente. Aunque... No sé. Este me ha llevado unos... Casi 15 minutos. Acostado. No sé si el siguiente será así de complicado, entre comillas. Que complicado tampoco, pero... Largo. Largo por así decirlo. 400 gemas, bien ricas. Pi 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 pi. Vale. He querido dejar matar. He querido dejar matar, hijo. . . . . . ¡Aaah! ¡Uy! ¡Se me pone farruco la desgracia esta, la rana! Bueno, siguiente nivel... Ciudad Acantilados. No, 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 porque esto quiere decir saltos. Si 6 saltos me las voy a pegar a lo bestia. ¡Ay! ¡Arza! Parecía a eso. 400 y 3 dragones en esta ocasión. Y hay un huevo también. ¡Ey! ¡Arza! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Si calientas el puchero salen gemas. ¡Mola! ¡Ey! ¡Ey! ¡Arza! Ya, ya, vale. A esto dan... las mariposas... te acabo de ver en los laterales. ¡Ey! botones... y pues por la tontería te dejas estos dos... estos dos por aquí... y los estos dos que habrán en el otro lado... y el juego ya te tiene cogido por los huevos con eso. ¡Ey! Cuatro de mierda. Y son completamente estos. Cuatro de mierda. Pero te las dejas y que... y ahí arriba había otro. bueno... se ha visto... ahí hay... agenitas... no, no puedo llegar por ahí... entonces... ¿por dónde? Vale. Bueno, lo veremos. Primero vamos a... salvar a... Halvor. ¿Pero cómo va a derrotar un dragón a una armadura de metal? ¡Lomotol! Recuerda, Spiro... las llamas no dañarán el metal... pero el truco puede estar en embestir con los cuernos. ¡Ah! ¡No me digas gracias por tu consejo de mierda! ¡Ay, picha! ¡Ay! ¡Arzaquillo! ¡Deja de pegarme! He visto cerdo... ¡Estos cute! ¡Hale, huevo recuperado! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Gilipollas! ¡Bocasas de mierda! ¡Si hubiese estado callado! ¡Ni me cojaba de que estaba ahí! ¡Ya, ya, ya, ya! Pero claro, al tío le puede... le puede... le puede... y a mí me puede la tontería... al tío le puede decir... ¡Ah! ¡Estoy aquí! ¡Data! 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 pues... pues muere, hijo de perra... y él... no sé que me he cargado... o sea, me he cargado algo, pero... o sea, me he cargado algo, pero... sólo llevo 80 y pocas... 29 veces... ¿99 ahora? 99 y me quedan 300 de una vez... o sea, no te despías, Piro... no es medio tonto... Piro, por dios... no, no es medio tonto... vale, 10 más... que mala es la cámara del juego, dios... ¡Oh! 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 Hombre, en parte yo respeto a estas buenas mujeres, porque... porque están cocinando para sus hombres. Quieras o no, ese es encomiable. Pero... ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Así! ¡Echa! ¡Así! ¡Oye! ¡Sabreda! ¡Señora! ¡Señora un respeto! ¡Por Dios! ¡Me ha cruzado la cara y se ha quedado tan pancha! esto es un coñazo porque estoy viendo ya que hay que para llegar a algunas gemas es por aquí por exactos por aquí qué quiere decir eso que voy a tener que subir y bajar más de una vez me querían pegar el hostiazo y no no es señora para seguir sufriendo no podemos volver todavía lo bueno qué ocurre al otro lado del río por qué no vas volando hasta allí y lo averiguas están diciendo que vaya y por los pelos para allá arriba está el último dragón no y no no y y y y y y y e hubiese sido muy épico que lo hubiese pegado un corte corte bestia en plan sabes lo que hay al otro lado del río tu puta madre estilo puta madre al otro lado del río gilipollas llevas aquí lleva aquí encerrado en la estatua esta de piedra bueno de rubí o como la quieras llamar vete tú a saber cuánto y me preguntas esa puta mierda de producto marco has llegado al punto más alto de la ciudad de los acantilados desde ahí puedes dirigirte a casi cualquier sitio y yo en tu lugar utilizaría ese torbellino que torbellino que dices a bala de crear un torbellino para que podamos venir aquí para que podamos venir aquí las veces que queramos perfecto hombre esto nos va a facilitar mucho o sea no voy a tener que tirarme hijo de perra no voy a tener que tirarme desde lo alto del otro sitio como yo pensaba si no que va a ser simplemente simplemente unos saltitos variadetes me he equivocado el botón para que queramos ir a la ciudad de los ochos para que podamos ir al centro de la ciudad de la ciudad de los 입nes es que el tránsito de su vez me está en tu lugar en un lugar en un lugar en un lugar a mi más o menos la ciudad de la ciudad de la ciudad vale 10 y 10 quiero que te quedes quiero que estoy curando dego 341 un número un número un número raro 151, 161, y las que me faltan, ¿dónde cojones están? Me faltan el número de... ¡Iba! Ahora han salido... O sea, he activado estorbillinas de todo... ¡Oh, mira, de puta madre! Pues no sé... No sé a dónde tengo que ir, la verdad. Por aquí no hay nada, eso es mi. Aquí no hay nada. Igual al principio del juego me he dejado... ¡Mira, ahí hay gemas también! O allá son dos menos... Tal vez me he dejado alguna tontería por aquí, ¿no? Ahora que hay una muralla... No estoy seguro de... ¡Mira, aquí me ha dejado una! Aquí me he dejado otra... Pero siguen faltándome. ¿Dónde estarán las que me faltan? Por ahí no hay nada... Aquí tampoco... A ver, me faltan... Treinta y... Treinta y... Tres... Treinta y tres... Treinta y tres es un número bastante alto como para... Como para que estén solo en un sitio... Tres... 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 Algún tejado de por aquí... Me he tenido que dejar algun... Esta turn no da en nada... Ya más se... Qué cachondo... e me he dejado gemas es simplemente yo no veo que me haya dejado alguna aquí igual por ahí por el otro lado y que hay aquí igual son todas estas las que Pues justo Cuatrocientos de cuatrocientos Perfecto Y T3 y el huevo Pues todo completado Que putos Son muy putos en Spiro Escondiendo gemitas Los cabrones de mierda Muy putos No pues nada Otro nivel completado 100% Y perfecto Ya tenemos dos mil gemas Está muy bien Bueno la vamos a dejar aquí Si Llevamos un veinticinco Por ciento completado Del juego Que está muy bien Dos mil gemas Veintiséis dragones rescatados Y nada Continuaremos En el siguiente vídeo Hasta luego